qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de wolfenstein 2 de new culosos con su buen amigo el peter que el día de hoy les trae como desbloquear el logro o trofeo de mantener viva la llama y es bastante sencillito de hacer simplemente tenemos que llegar a lo que se puede hacer al segundo acto y ahí se nos dará nuestra armadura una vez hecho eso simplemente tendremos que apretar salto y una vez hecho eso apretaremos ve en caso de xbox para que se active la habilidad y con eso nos desbloqueará en caso de playstation 4 si no fue la memoria debería ser x y luego así de sencillo así de fácil aquí está la escena donde conseguimos la armadura por si tenían la duda pero no estar mostrando nada del otro mundo ahorita para que luego no me digan que hice algún spoiler aquí ya no lo están diciendo lo que tenemos que hacer aquí es a y b como les estaba diciendo y así de sencillo es les recuerdo que en la descripción de este vídeo encontrarán la lista de reproducción de todos los vídeos que haya hecho de wolfenstein un día de logros y trofeos desde los más sencillos como esto a los más complicados y que pueden tener dudas así como la guía de coleccionables como siempre yo soy su amigo peter y los estaré viendo en cualquier otro vídeo que tenga de wolfenstein o cualquier otra guía que esté bien y hasta el siguiente vídeo bye bye